hola a todos les habla leo hoy en día quiero hablar acerca de este artículo que mire quiero compartir la información para que así tengan cuidado verdad estén alertos también busque información de otros artículos similares y pues varios mencionan lo mismo así que es algo que no he visto personalmente pero sí veo que fácilmente se puede hacer todavía no sé qué métodos google va a usar para tratar de prevenir esto pero bueno comencemos con la información que quiero compartir si no me conoce mi nombre es leo síganme para verdad más información acerca de negocios y mercado de mercadeo digital recursos en español y bueno también este ofrezco servicios de mercadeo digital así que si se les ofrece algún tipo de ayuda me pueden mandar un mensaje el artículo se refiere en referencia a un nuevo scam o algún tipo de estafa verdad que se hace en el estado de negocios en el mapa de google en el cual dice que lo que están haciendo los estafadores es que sugieren cambios por ejemplo cuando alguien busca un negocio hay una opción que dice sugerir cambios y esto es más o menos lo que la información que vas a ver en el cual cualquier persona puede ir sugerir cambios ciertos cambios no no todo y incluso le permite en verdad editar dónde está la locación exacta de de el negocio moviendo y ahora porque como dueño de negocio es importante estar alerta de esto bueno si eres un dueño de negocio en el cual depende mucho del tráfico que en google verdad que muchas personas te encuentran en google te dejan reviews etcétera o sea tu perfil es algo que lo cuidas que que te traen tráfico de negocio y bueno obviamente es importante porque la información que pueden sugerir puede ser falsa puede hacer que el negocio el nombre lo pongan un nombre falso la dirección el número de teléfono incluso la locación exacta puede hacer que la pongan a la locación a una a un negocio competitivo o la competencia que está no muy lejos de tu negocio entonces por eso puede ser un problema verdad porque te puede quitar el negocio a ti incluso mala reputación porque van a llamar el número va a ir a la dirección y no va a ver el negocio que supuestamente ellos querían no van a ver tu negocio ahora de acuerdo el artículo dice que todavía google verdad no ha hecho algo para corregir o restringir estos que pasa ese tipo de estafas más sin embargo recomiendan que usen otro correo electrónico para meterse a google buscar el negocio y así sugerar hacer sugerencias de cambios que sean hechos en tu perfil de negocio no sé por qué usa esta sugerencia me imagino porque yo verdad los perfiles que manejo puedo alterar diferentes a puedo editar toda esta información desde el como dueño negocio o como administrador del perfil puedo hacer cambios de toda esta información no sé por qué manda a o recomiendan que se haga desde otra cuenta que no esté conectada con el negocio otra cuenta de gmail que no esté conectada con negocio para sugerir esos cambios que se hicieron y volver a la normalidad no sé por qué pero eso es lo que sugieren si hay algo que similar que les haya pasado puede seguir este ejemplo modelo o puede tratar de hacer el cambio desde su portal verdad como administrador déjenos saber si ustedes han sufrido este tipo de estafa o si ha sufrido algún otro tipo de error o cosas raras que han visto su perfil verdad que les haya impactado negativamente bueno eso es todo por hoy un vídeo corto más sin embargo verdad se me hizo interesante compartir para que todos ustedes estén pendientes que tienen negocio y tienen un listado en google y que les importa verdad su listado bueno hasta pronto bye